Es un mensaje positivo porque eso creo que lo que nos dice es que el proyecto va para adelante y que aquí hay una nueva persona que es la que va finalmente a estructurar y a sacar adelante y a continuar las obras que se venían ejecutando. En esta jornada de trabajo que llevamos jueves y viernes, pues lo que hemos hecho es mapear todo el proyecto, cómo está el tema predial, cómo está el tema ambiental, cómo están los estudios y diseños, cómo va la actualización del presupuesto para que finalmente con todo ese mapeo se puedan establecer las matrices de riesgo de las licitaciones, se puedan estructurar los términos de referencia y podamos salir con un proyecto supremamente bien estructurado desde lo técnico, administrativo, jurídico y financiero. Una mesa técnica muy productiva toda vez que se tocaron los puntos, los hitos más importantes del proyecto que va a permitir la construcción del aeropuerto Aerocafé. Mesa técnica en la cual surgieron unos compromisos y estamos convencidos que la Nación y la región, trabajando de manera mancomunada y bajo un vaso comunicante claro y preciso, se van a obtener resultados prontos que nos va a permitir convocar la primera licitación, que es la licitación lado aire. Como le hemos reafirmado al señor gobernador del departamento de Caldas, que la Nación, a cargo del doctor Gustavo Petro y el ministro de Transporte, a cargo del doctor Guillermo Reyes y el director del Aerocivil, a cargo del doctor Sergio París y todas las autoridades del orden nacional, estamos comprometidos en la ejecución y puesta en operación de la construcción del aeropuerto de Aerocafé en el municipio de Palestina.